Pues muchas gracias, muchas gracias José Manuel. Las amables palabras que siempre son de los presentadores del ponente, en este caso, claro, evidentemente que son doblemente amables, como decía José Manuel, por los años de unidad que hemos tenido en el ámbito universitario e incluso ideológico también. Yo, en primer lugar, quiero empezar agradeciendo a las instituciones que organizan este seminario, que me hayan invitado a estar con todos ustedes, al Instituto de Derecho Parlamentario de la Complutense, a la Fundación Jiménez Zabat, a la UNED y al Departamento de Derecho Constitucional, que hayan tenido la consideración de invitarme a mí, pues es de agradecer. Y me han pedido que hable en torno a por qué es necesaria, la ponencia se titula ¿Por qué es necesaria la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados? En fin, como ha dicho José Manuel, yo he sido diputado y soy universitario y además interesado en los temas parlamentarios, pues sí que le he dado algunas vueltas a la necesidad o no de la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. Y como decía ayer en una de las intervenciones, una de las preguntas que hacía, llegué a mediodía con el convencimiento total de que todo el mundo estaba en la idea de que hay que ir a una reforma del reglamento del Congreso y después, cuando transcurrió la tarde, tuve la impresión de que había gente que probablemente no está tan de acuerdo con que sea el momento oportuno para esa reforma. Yo, a pesar de eso, sigo pensando que es urgente y prioritaria la reforma del reglamento del Congreso. Por un planteamiento que tienen ahí y que me parece bien sencillo, un planteamiento bien simple, pero bien rotundo, revitalizar la democracia es fortalecer el Parlamento, pasa por fortalecer el Parlamento. Las funciones encomendadas al Parlamento tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia representativa. Y, aunque suene un poco viejo, yo creo que habría que recordar nuevamente a Kelsen cuando decía que la lucha contra la autocracia es la lucha por el parlamentarismo y el parlamentarismo no es sin un Parlamento. Y yo creo que esa idea de Kelsen de inicio del siglo XX todavía sigue estando en vigor y quizás hoy más fuerte que nunca. Vivificar la institución parlamentaria, además, darle fuerza a la institución parlamentaria, desde mi punto de vista, también pasa por poner al día el derecho parlamentario. Y eso es de lo que va la reforma del reglamento del Congreso o la reforma de los reglamentos parlamentarios, en darle una modernización a las normas que regulan el funcionamiento de la institución parlamentaria. La profesora García Escudero acaba de hacer una magnífica ponencia sobre procedimiento legislativo y ha señalado muchos de los detalles sobre lo que deberíamos, al menos, plantearnos a la hora de mejorar la función legislativa de nuestro Parlamento. Decía Silvano Tosi, y abro comillas, lo siguiente. El derecho parlamentario tiene sus periodos de mayor pujanza cuando en la vida constitucional la institución parlamentaria desarrolla adecuadamente las funciones que le son propias en un Estado liberal democrático y languidece cuando por erosión de la democracia representativa la institución parlamentaria pasa a un segundo plano respecto de otros poderes del Estado u organización de la sociedad. Es decir, este autor ya nos señalaba precisamente esa idea que estaba transmitiendo el languidecimiento del derecho parlamentario es el languidecimiento de la institución parlamentaria y con ello de la democracia representativa. Por lo tanto, debemos darle un mayor protagonismo al derecho parlamentario y a la institución parlamentaria. He tenido la impresión en algunas ocasiones que el languidecimiento, la pérdida de fuerza, de la reflexión del Parlamento y del derecho parlamentario ha sido tal que, y a lo mejor aquí soy un poco atrevido diciendo esto, que hasta en el debate académico-doctrinar, salvo honrosas excepciones de personas que han trabajado y trabajan fuertemente sobre estas materias, también ha perdido protagonismo y fuerza en los últimos 20 o 25 años en nuestro país. Y por lo tanto, yo creo que eso no es solamente que pierde relevancia en el debate doctrinal, todo lo relacionado con la institución y el derecho de una institución de nuestra democracia, sino que, al final, eso va a dar lugar a que el sistema también vaya perdiendo importancia. Lo Westen decía también, abro nuevamente comillas, en las democracias pluralistas modernas, el derecho parlamentario juega una doble función. Es un ordenamiento defensivo de la independencia parlamentaria frente a los demás poderes y, a la vez, es normación de mecanismos de colaboración de las fuerzas políticas con representación parlamentarias entre sí para una adecuada articulación de las mayorías y las minorías en los órganos de la Cámara y del Parlamento. Es decir, que las democracias pluralistas necesitan de un derecho parlamentario que no solamente proteja a la institución parlamentaria, sino que también genere las condiciones para que el debate político que en esa institución se desarrolle se desarrolle adecuadamente. Y eso también creo que se ha perdido en cierta manera. Durante estos 34 años, desde la aprobación del reglamento del 82, solamente, bueno, ayer se decía, se han hecho 11 reformas, y digo solamente porque de esas 11 reformas, que son reformas puntuales también, se decía ayer, seis de ellas han sido reformas para cambiar, para adaptar el artículo 46 que es la conformación de las comisiones y para adaptarlos al gobierno. Es muy significativo, es muy simbólico que la mayor parte de las reformas que se han hecho ha sido para que la organización del Parlamento se adapte al gobierno. Que no digo que no tenga que ser así, pero es significativo, es simbólico, ¿no? Las otras cinco han sido reformas de una, digamos, de una mayor entidad, pero en todo caso, reformas puntuales. Durante todo este tiempo se ha dicho que ha faltado interés político para hacer las reformas. Yo aquí voy a ser un poco osado y voy a decir que no, no ha faltado interés. Ha habido un interés, precisamente por lo contrario, por no hacer reformas, yo diría, ¿no? Desde el punto de vista político. Yo diría como una vez le oía a un colega constitucionalista que no voy a citar porque casi es un chascarrillo esto, pero que tiene algo algo que ver. Hablando sobre, hablábamos sobre reformas reformas electorales de sistema electoral y decía este colega con buen criterio y me quedé con la copla y creo que se lo puede aplicar al reglamento, decía las reformas del sistema electoral solo se dan cuando hay una situación de cierto colapso en las instituciones en el sistema en el sistema político. Es un poco exagerado, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que con con los reglamentos parlamentarios sucede algo parecido. Solamente cuando hay una situación digamos de de cambio o de de transformación digamos de los criterios de funcionamiento del sistema es cuando hay posibilidades de 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 reforma. Y yo precisamente por eso tengo la impresión de que en estos en estos momentos es cuando es posible la reforma del reglamento de del Congreso de los Diputados porque la aparición de nuevas fuerzas políticas hacen que además de que haya digamos que una opinión consolidada de que habría que hacer esos habría que hacer reformas pues hacen que puedan llevarse se tengan que llevar a cabo esas esas reformas. No lo sé si va a suceder así o no pero desde luego que los actores políticos son distintos son más fuerza política o parece que ser que si sigue los resultados parecidos a las últimas elecciones pues son al menos dos nuevas fuerzas políticas relevantes dentro de las mayoritarias y por lo tanto eso podría dar lugar a que haya esa reforma del reglamento del congreso ¿no? Desde mi punto de vista durante todos estos años hemos acumulado desde mi punto de vista dos tipos de patologías dos tipos de patologías que habría que que reformar por un lado lo que ayer se señalaba de el presidencialismo el profesor Fernández Miranda hablaba de el parlamentarismo racionalizado yo casi diría siendo un poco tosado también aquí de casi una cuasi presidencialización un cuasi presidencialismo de nuestro de nuestra forma de gobierno bueno esa deriva presidencialista de nuestra forma de gobierno ha dado lugar no solamente a un mayor protagonismo del gobierno y del presidente del gobierno como muy bien señalaba el profesor Fernández Miranda ayer sino que ha dado lugar también o ha afectado también a los procedimientos parlamentarios los procedimientos parlamentarios el funcionamiento del parlamento se ha visto determinado y condicionado por este esta racionalización del parlamentarismo por este este semipresidencialismo en el en el que vivimos ¿no? y por lo tanto ahí deberíamos ir planteándonos desde un punto de vista digamos de cuestiones de detalle de que no voy a entrar en toda ella pero algunas voy a señalar después de cómo podríamos mejorar para que para corregir esa esta esta patología en segundo lugar desde mi punto de vista tendría que explicar esta expresión así muy rotunda porque tiene que hacer hay que hacer alguna precisión creo que a lo largo de todos estos de estos 34 años se ha producido lo que yo me he atrevido a denominar una huida del derecho parlamentario o una huida de la fuente reglamentaria del derecho parlamentario a otras normas a otras fuentes bien sean fuentes que están fuera del reconocimiento de la autonomía normativa del artículo 72 de la constitución es decir las leyes o bien sean normas internas como pueden ser las resoluciones de presidencia los acuerdos de de las de las mesas pero en cualquier caso tenemos una situación donde se ha producido un desbordamiento un desbordamiento de las previsiones del artículo 72 de la constitución española cuando establece la que el reglamento ha de ser la norma que regula básicamente la organización del parlamento como se puede como deberíamos digamos que entrar a solucionar estas patologías desde mi punto de vista creo que hay que hacer hay que acometer dos tipos de de cambios hay que acometer un trabajo de cambio de mejora en las funciones por ejemplo la función legislativa la profesora García Escudero ha señalado con todo lujo de detalle muchas de las reformas para mejorar el procedimiento legislativo por lo menos ha planteado cuestiones que se pueden debatir y discutir para intentar mejorar el procedimiento legislativo y por lo tanto habría que fijarse en las funciones pero tengo la impresión de que si nos quedamos solo con esto que es lo importante por supuesto que las funciones asignadas a la institución parlamentaria a los parlamentos evidentemente es lo relevante no es suficiente también nos tendríamos que ocupar de mejorar el funcionamiento muchas veces nos olvidamos de el funcionamiento de cómo funciona el parlamento y esto da lugar a que pues los procedimientos o los criterios con cómo se toman las decisiones en órganos de gobierno pues den lugar a que se paralice la actividad funcional de la institución en algunos clases por lo tanto yo creo que estos son digamos los dos niveles de la necesidad de reforma mejorar las funciones y mejorar el funcionamiento reformas que desde mi punto de vista hay que hay que acometer dentro de las funciones parlamentarias bueno pues aquí no voy a descubrir nada nuevo yo creo que hay que acometer reformas dentro de las funciones parlamentarias dentro de la función representativa dentro de la función legislativa dentro de la función de control dentro de la función de designación de autoridades por ejemplo y no voy a ir a a los detalles pero sí que quiero ir haciendo apuntar algunas cuestiones que son importantes para que para que se vea lo que quiero decir a mí por ejemplo me sorprende aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por ejemplo en el ámbito del congreso de los diputados y también del senado yo diría que incluso probablemente en algunos aspectos en el senado y desde luego en los parlamentos autonómicos se ha hecho un esfuerzo quizás incluso mayor que en el congreso de los diputados por la publicidad por una publicidad no solamente pasiva sino también activa en la en la en la cámara por ejemplo a mí hace mucho tiempo incluso desde mi época de diputado me ha sorprendido lo poco intuitiva que es la página web del congreso de los diputados que que podría mejorarse y que sería algo muy sencillo como para para poder hacer 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 mejor digamos participar en la en la publicidad de de la la cámara me ha sorprendido el la la resistencia que se ha tenido por ejemplo a la participación de promotores en las iniciativas legislativas populares ¿no? que es un instrumento que es un instrumento digamos también para digamos fortalecer la actividad representativa y que los ciudadanos puedan digamos sentirse presente en la institución en el 2006 se hace una reforma de la ley de iniciativa legislativa popular y se reforma el artículo 13 apartado 2 donde se dice que el reglamento establecerá en qué términos los promotores de las iniciativas legislativas populares pueden personarse en la cámara es decir se queda ahí a disposición del reglamento que no dice nada y no se hace nada hasta el 2005 que en una ley orgánica de financiación de los partidos políticos por cierto también en una disposición transitoria se dice que bueno pues antes de la toma en consideración de las iniciativas legislativas populares se puede dar digamos audiencia a los proponentes de una iniciativa legislativa en el ámbito de las comisiones es decir fíjense la resistencia a una cuestión que está solventada por ejemplo muchos parlamentos autonómicos que incluso le dan la oportunidad a los proponentes que puedan defender la iniciativa en el pleno y esto no ha dado lugar a grandes alteraciones del funcionamiento de la de la de la cámara yo creo que se puede hacer mucho en esta misma línea dentro de la transformación de la comisión de la comisión de peticiones transformada en la comisión de participación ciudadana esto es una iniciativa que ha propuesto el grupo propuso el grupo socialista en la última legislatura y que habría que explorar fíjense hasta qué punto no se ha explorado esto y se ha digamos que limitado la posibilidad de que en la comisión de peticiones los ciudadanos puedan presentarse la ley orgánica 4 barra 2001 del derecho de petición establece la posibilidad de dar audiencia a los peticionarios en una disposición transitoria respecto del parlamento y sin embargo no se ha desarrollado esta esta cuestión por lo tanto fíjense como hay una resistencia una resistencia incluso a a que pues se aplique incluso las previsiones legales ayer la diputada Irene Lozano hablaba de la necesidad de crear servicios de estudios y a mí me parece también esto una idea bastante buena que no conocía y que apunto aquí sumándome a la propuesta que hacía porque me parece muy interesante por ejemplo hay que también actuar en el procedimiento en los procedimientos legislativos no voy a decir nada sobre esto porque lo ha dicho todo muchísimo mejor que yo la profesora Piedra que hacía escudero pero que los procedimientos legislativos son complejos reiterativos largos repetitivos e incluso irritantes que ha señalado algún autor es una opinión común en el ámbito de la doctrina y de la clase política por lo tanto habría que generar un procedimiento legislativo que garantizando la seguridad de los trámites y la garantía de la técnica legislativa a los que señala de los que hablaba el profesor García Escudero también agilizase los procedimientos agilizase los procedimientos por lo tanto esto es una cuestión que me parece importante procedimientos de control hay que actuar en los procedimientos de control ayer también se decía aquí que en los parlamentos actuales quien controla es la oposición quien realmente desarrolla la actividad de control son los grupos de la oposición por lo tanto habría que plantearse yo sé que esto no es una cuestión fácil de articular pero habría que plantearse de qué forma priorizamos o damos más protagonismo a no solamente a los diputados individualmente considerados sino también a los grupos parlamentarios de la oposición que es los que desarrollan el control realmente lo que desarrolla la mayoría parlamentaria es lo que se denomina el control de las minorías el control del control y la verdad esto es no solamente una perversión sino también una yo diría que una un planteamiento inútil porque las la mayoría parlamentaria también tiene la oportunidad de pronunciarse y de defender sus sus posiciones sin tener que monopolizar los instrumentos y los procedimientos de control que se puede hacer aquí bueno pues todo está dicho en la doctrina está todo dicho en cuanto a las preguntas habría que ampliar los grupos de preguntas para los grupos de las minorías establecer la posibilidad de las preguntas que se formulan en boche con una fórmula de un listado de diputados que van a intervenir etcétera etcétera en el ámbito de las interpelaciones ya se lleva discutiendo mucho tiempo sobre la posibilidad de que haya interpelaciones directas al presidente del gobierno teniendo en cuenta ese protagonismo que tiene también es cierto que todo esto y por ejemplo esto de las interpelaciones al presidente del gobierno hay que hacerlo teniendo en cuenta que el presidente del gobierno no puede estar obviamente todas las semanas en el parlamento respondiendo a interpelaciones es decir que todas estas reformas habría que hacerla con ponderación y con equilibrio pero sin duda alguna habría fórmulas para establecer la posibilidad de que el presidente cada mes pudiese responder a dos o tres interpelaciones las comisiones de investigación sobre eso también se ha dicho mucho no puede ser que las comisiones de investigación queden a disposición de la mayoría parlamentaria la constitución la constitución de comisiones de investigación habría que establecer la posibilidad de que un determinado número de grupos parlamentarios pudiesen impulsar una comisión de investigación esto también con un cierto equilibrio un cierto ponderación no me puedo detener pero bueno evidentemente habría que establecer un sistema bueno pues de limitación de posibilidad de proponer comisiones etcétera etcétera ayer se decía y no estoy muy de acuerdo que las proposiciones no de ley no tienen mucho sentido la verdad es que es verdad que las PNL son debates sobre una declaración política que no vinculan al gobierno pero Esteban y yo lo hablábamos cuando se planteaba esto decíamos bueno se está perdiendo de vista que las PNL como otros procedimientos parlamentarios son la oportunidad de un debate político el parlamento es para debatir para contrastar criterios opiniones por lo tanto las proposiciones no de ley generan ese espacio para que quien la propone pueda plantear su propuesta política para que se pueda retratar quien está enfrente de esa posición política y por lo tanto tienen sentido las proposiciones no de ley lo que sí que se debería hacer y esto tampoco es nuevo es hacer un seguimiento de las PNL que cosa que no se hace un seguimiento de si realmente ha habido pues una una consideración por parte del gobierno cuando cuando se se les remite los procedimientos de designación de autoridades bueno aquí la se ha en los últimos tiempos se constituyó lo que se denomina la comisión consultiva de nombramientos y todos ustedes seguramente conocen o por lo menos los que conocen el funcionamiento parlamentario saben que la capacidad que tiene esta comisión de desarrollar una actividad de inspección de análisis y de fiscalización de si las personas que están siendo que comparecen para formar parte de esa institución del estado pues tienen esa cualificación o no realmente no 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 desarrolla esta función por lo tanto esta comisión también habría que darle una una vuelta es más fíjense que que la resolución de presidencia del 2000 que regula esta materia además establece que bueno que luego la reforma del reglamento debería desarrollar esto es decir la propia resolución establece las limitaciones que la norma recoge y que debería mejorarse ¿no? Estos son en cuanto a las reformas relacionadas con las funciones yo creo que también hay que trabajar como decía antes puesto que los problemas son de funciones y de funcionamiento hay que trabajar también en la organización y el funcionamiento interno de la cámara si no se trabaja en la reforma del reglamento en la organización y el funcionamiento del interno de la cámara seguramente por mucho que mejoremos los procedimientos parlamentarios no vamos a llegar a nada en este sentido habría que trabajar por ejemplo en el estatuto del diputado yo sé que el estatuto del diputado plantea muchas cuestiones muy complejas ¿no? pero por ejemplo el régimen de incompatibilidad el control del régimen de incompatibilidades que está muy de actualidad del que se ha hecho un trabajo digamos relevante en los últimos años desde el 99 con el registro de intereses últimamente con el portal de transparencia se ha avanzado mucho en este régimen de incompatibilidades pero yo creo que todavía todavía se puede mejorar se puede mejorar como la comisión correspondiente que controla la compatibilidad de los diputados desarrolla esta actividad porque al final todo consiste en que la cámara da por bueno la información que el diputado da y eso evidentemente a lo mejor habría que dar un paso más y que la propia institución parlamentaria pudiese producir algún tipo de inspección para que luego no se nos produzcan sorpresas es verdad que la publicidad ya ha mejorado mucho porque hay otros instrumentos digamos extra parlamentarios que dan lugar a esa inspección y se comprueba que un diputado o una diputada se le ha olvidado recoger en su declaración de bienes o patrimonio no sé qué cosa por ejemplo a mí me parece que no está bien resuelto el tema de la publicidad o la publicación el control de los derechos de los diputados en relación con aquí me estoy refiriendo en relación con los desplazamientos por ejemplo últimamente se planteó un problema sobre los derechos de desplazamiento que tienen los diputados para su circunscripción y para su actividad parlamentaria y se ha establecido un régimen donde son los propios grupos parlamentarios los que van a elaborar un digamos que realizar un control de si se ajusta a la función parlamentaria esos desplazamientos yo tengo la impresión de que esta es una competencia que debería ser propia de la institución parlamentaria y en concreto de la dirección de recursos humanos y gobierno interior más cuestiones sobre el estatuto del diputado que habría que plantear hay una cosa que es muy vieja que parece que estaba resuelta y que últimamente en esta legislatura ha vuelto a surgir que la comida surgía en el debate que teníamos en la comida lo que hemos comido juntos aquí que es el tema del acatamiento de la constitución parece que el acatamiento de la constitución estaba resuelto por aquello de que hay una fórmula establecida que en el reglamento del senado está establecida en el propio reglamento que el reglamento el congreso es una resolución de presidencia bueno en esta última legislatura se han introducido por un grupo parlamentario una serie de consideraciones en el acatamiento a la constitución de carácter político que a mí me parece que pues que excedía con mucho lo que se pide en ese acto ¿no? se hace una declaración política que tienen perfecto derecho los diputados a hacer pero en el momento procesal que corresponda no en el momento del acatamiento de la constitución por lo tanto esta es una cuestión menor pero que habría que solucionar hay cuestiones que tienen que ver con la jurisprudencia constitucional que tiene que ver con el estatuto del diputado que también habría que actuar que habría que reformar por ejemplo el tema de los suplicatorios el tema de los suplicatorios la jurisprudencia del tribunal constitucional desde hace mucho tiempo establece una limitación muy potente en cuanto a la denegación de los suplicatorios esto no está bien articulado en el reglamento por lo tanto eso también habría que resolverlo más cuestiones las cuestiones relacionadas con los grupos parlamentarios yo creo que en relación con los grupos parlamentarios la constitución de grupos parlamentarios más bien más que reformas del artículo 23 o del artículo 24 del reglamento del congreso lo que habría que hacer es bueno quizás alguna reforma para para establecer que no se haga una interpretación tan extensiva de las previsiones del reglamento o sea que lo que ha sucedido es que la constitución de los grupos parlamentarios no me puedo detener en los detalles pero seguramente que todos ustedes saben lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años con la conformación de grupos parlamentarios que ha habido esta dinámica de cesión de diputados y que eso es simple y llanamente por una interpretación amplia que ha habido manga ancha en algunos casos y no en otros casos incluso hubo la oportunidad de que el tribunal constitucional se pronunciase en una sentencia pero que luego al final no llegó a pronunciarse sobre este tema que fue una lástima pero en cualquier caso habría que determinar vamos a determinar en qué términos se constituyen los grupos a partir de qué número de diputados qué porcentaje de votos pero lo que no se puede hacer es que estemos en una situación como la actual donde no se sabe muy bien cuándo se va a constituir un grupo parlamentario y que está muy en función de digamos criterios políticos creo que habría que hacer modificaciones que afectan al funcionamiento de órganos parlamentarios por ejemplo actualmente las subcomisiones se regulan en una en una resolución en una resolución de presidencia las subcomisiones deberían estar recogidas si son órganos parlamentarios deberían estar recogidas en el reglamento del parlamento y lo digo esto no por una cuestión de una cuestión puramente académica porque todos sabemos que las subcomisiones al final son un instrumento más de la mayoría parlamentaria para una estrategia política de retardar pues el debate de una iniciativa legislativa etcétera 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 aquella frase de si quieren ustedes que todo se paralice creen una subcomisión y ya ahí pues hacemos comparecencias y pasa el tiempo creo que habría que establecer criterios más objetivos para la elaboración del orden del día la la programación del orden del día queda y esta legislatura pasada hemos tenido ejemplos bien claros queda a disposición de la mayoría parlamentaria mediante el voto ponderado en la junta de portavoces y esto evidentemente lo que hace es taponar taponar las propuestas de debate político que hacen las minorías parlamentarias y está bien que la mayoría parlamentaria sea quien haga valer su criterio en el debate político de la comisión o del pleno correspondiente pero lo que no tiene sentido es que los órganos de gobierno se utilicen para impedir el debate eso no tiene ningún sentido ningún sentido y yo diría que incluso es contra parlamentario por lo tanto habría que establecer un criterio de objetivación ayer también salió en algún momento la cuestión de la ordenación de los debates yo creo que en el reglamento del congreso tampoco está bien establecido la cuestión relacionada con la ordenación de los debates y habría que establecer un sistema de mayor más agilidad de los debates no tiene por ejemplo no tiene sentido la preferencia que se le da al grupo de la mayoría en la mayor parte de los debates no tiene sentido la intervención del gobierno en cualquier momento no tiene sentido la posibilidad de que los representantes del gobierno no cierren los debates en algunos casos y por lo tanto todo esto habría que perfilarlo y mejorarlo una cuestión que afortunadamente no nos ha dado problemas pero que sin duda alguna tengo el convencimiento de que está muy mal regulado en el reglamento parlamentario que es la disciplina parlamentaria la disciplina parlamentaria requiere de un ajuste sobre todo a la jurisprudencia del tribunal constitucional que establece el principio de legalidad sancionadora que establece los derechos de los que están sometidos a un procedimiento sancionador los derechos digamos de defensa etcétera etcétera todo esto está en la jurisprudencia del tribunal constitucional y está mal articulado en el reglamento del congreso y por lo tanto habría que establecer digamos que una regulación más ajustada teniendo en cuenta que una cosa una cosa son los actos de disciplina propiamente dicho y otra cosa son los actos de ordenación de los debates parlamentarios que no es la misma cosa no es lo mismo la potestad del presidente de la cámara de ordenar un debate parlamentario y llamar al orden a la cuestión incluso de poder expulsar del pleno a un diputado en un determinado momento a un acto de disciplina finalmente y ya para acabar creo que hay que hacer reformas en la regulación normativa yo creo que como decía al inicio se ha producido a lo largo de estos años una huida del derecho parlamentario y esa huida del derecho parlamentario se ha llevado yo sé que el artículo 46 del reglamento establece que las comisiones también pueden ser las que se establezcan por ley pero desde luego desde el punto de vista de la autonomía normativa organizativa que establece el artículo 72 de la constitución no tiene sentido que la ley sea una fuente principal del derecho del derecho parlamentario de una manera tan importante como como sucede ahora bueno el caso más significativo y más reciente es la oficina presupuestaria de las cortes generales que ley 37 barra 2010 de 15 de noviembre es una ley la que establece una oficina un órgano parlamentario de digamos de de supervisión de el presupuesto de los presupuestos generales pero hay muchos más casos y hay también muchos casos en donde ante la incapacidad que hemos tenido para reformar los reglamentos lo que se ha hecho es que se han ido aprobando resoluciones de presidencia acuerdos de mesa que han dado cobertura normativa a esos casos en otros casos incluso son usos y costumbres que no se conocen ni tan siquiera que ni tan siquiera están publicados en algunos casos y que desde luego esto genera una situación de una cierta inseguridad de manera que esto habría que corregirlo hay muchos casos de resoluciones de esta de esta naturaleza y por lo tanto que habría que hacer bueno pues desde mi punto yo sé que esto no es fácil desde mi punto de vista lo que habría que hacer es establecer cuáles son las materias propiamente de reglamento sobre esto la profesora Ripoller Serrano hace ya muchos años escribía un un trabajo sobre el tema de los contenidos reglamentarios y yo creo que habría que darle una vuelta yo creo que está bien trabajado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia el tema de la naturaleza jurídica del reglamento sobre ese tema me da la impresión de que no hay que seguir ¿no? el secretario general lo señalaba ayer y creo que no tiene mucho sentido porque está bien trabajado ¿no? pero me temo que no está tan bien trabajado el tema de cuáles cuáles deberían ser los contenidos digamos propiamente de reglamento es decir los que estarían dentro de la cobertura del artículo 72 desde mi punto de vista otra osadía por mi parte creo que al menos tres tipos de normas normas de interpretación de principios constitucionales sobre la estructura y el funcionamiento de la cámara sobre la estructura la organización de la cámara y el funcionamiento de la cámara normas nuevas que disciplinen institutos jurídicos no previstos en la constitución pero que se entienden necesaria para el adecuado funcionamiento de la cámara y normas que sirgan para la configuración legal del ejercicio de los derechos fundamentales de los diputados el artículo 23 de la constitución es decir ahí estaría el contenido básico del reglamento y a partir de ahí y esto es más osadía todavía y a partir de ahí bueno pues a lo mejor habría que ir a unas normas de funcionamiento a unas normas de funcionamiento que pudiesen regular reglas para configurar el orden del día reglas generales para organizar las sesiones plenarias debates acuerdos de la mesa muchos acuerdos de las mesas etcétera etcétera muchos usos y costumbres es decir unas normas de funcionamiento que es verdad que alguien puede estar ya pensando bueno cuál es el soporte constitucional de este tipo de normas pues evidentemente ese es un problema pero yo creo que de esta manera podríamos establecer un mecanismo para una mayor flexibilidad de la organización normativa del derecho parlamentario y de esta manera pues que estas normas que además se podrían adaptar al inicio de cada una de las legislaturas pudiesen digamos que refrescar el sistema normativo de nuestro de nuestro parlamento en definitiva como decía creo que hay que hacer una reforma por el bien de la institución y por el bien de la democracia representativa creo que hay que hacer una reforma ponderada equilibrada que afecte a las funciones y al funcionamiento y que se haga desde la óptica de un reequilibrio de el derecho parlamentario que me da la impresión ha estado maltratado en todos estos años nada más y muchas gracias aplausos 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 gracias